¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y chicos y chicas, tenéis que ver esto. Dentro de imagen, IWI Power Olo, 80.000 dólares, Titan Olo, los Pandora Factory New, que pegatinas de 2014 han añadido una barbaridad. También, Hull, Star Trek, Minimal Wear, han añadido, como veis, más guantes aparte, Hull, Field Tested, Star Trek, por supuesto. Yo, chavales, estoy completamente loco. Objetivo del día de hoy, abrir una caja que todo el mundo está spameando porque se consigue bastante dinero y ver en los comentarios qué objetivo queréis que nos marquemos. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que hay activos con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestros depósitos. He añadido nuevos sorteos para depositantes de 5 dólares, 5 llaveritos. Para depositantes de 25 dólares tenéis los 3 cuchillos, tan solo quedan 100 plazas. Depositantes de 50 dólares, 5 M4 A1 S FADE. Y por último, el mega sorteo del mes, tan solo quedan cuando suba el vídeo, 3 días, si no me equivoco, 80 plazas para 5 gemas. Es para depositantes de 90 dólares. Os recuerdo que si entréis en este sorteo, al resto podéis entrar de manera gratuita, por lo tanto, sería entrar a 18 objetos. Es una barbaridad. Yo, chavales, aprovechaba la oportunidad porque podéis haceros con skins increíbles. Dicho esto, estoy flipando. O sea, ¿en qué momento? He de decir que están overpriced las pegatinas. Entiendo que es porque tienen una, porque al fin y al cabo es una pajera gambling. Es posible que se llegue a esa cantidad, pero 80.000 dólares. Me parece una barbaridad. Para mí el objetivo que más deseo sigue siendo el mariposa, ¿vale? Mariposa Emerald. A partir de ahí, chicos, tenéis pegatinas de Catowice. Mira, de hecho, lo podemos poner aquí. Si ponemos Catowice, supongo que saldrán las pegatinas. Qué puñete de la barbaridad. La de LGV, por ejemplo, sería una muy buena inversión. Estas no están tan overpriced. Estas aquí, las caras, ¿vale? Estas cuatro sí me parece que están bastante por encima de su valor original. Iremos viendo, chavales. Para mí me parece objetivos ridículos. No sé si a lo mejor algún upgrade podremos hacer en un futuro a un 10% o barbaridades. Pero bueno, chicos, lo importante es darle caña a esta caja de aquí. Vamos a hacer muchas batallas de cajas hoy porque al parecer esta caja está funcionando muy, muy, muy bien y quiero darle una oportunidad. Pero antes, vamos a hacer un par de batallitas, chicos, que están por aquí. Vamos a hacer la batallita, mira, esta de aquí, que me ha resultado muy curiosa. Es una entre cuatro a una caja de 450 dólares. Te puede salir o muy bien como a este tío o muy mal. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Venga, va. Así, para empezar. Uno para cuatro, caja de 450 dólares. Vamos a ver qué ocurre. Que me toque la Glock. Solo pido eso. La Glock, 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 Glock. Pues no, no va a ser puto pozo, ¿no? Me toca un bar... ¡Acaba de salir un Black Pearl! ¡Joder, tío! Dos mil trescientos pavos. De hecho, creo que aquí ha habido más dinero que en el otro. Madre del amor hermoso. Bueno, pues no empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Madre mía. Podemos empezar con 10 y podemos hacer un uno para tres modo underdog. ¿Por qué modo underdog? Porque ahora nos hemos comido un nabo ya que hemos salido en modo clásico fuertes. Ahora no nos debería salir nada. Vamos a ver si ocurre, chavales. 745 pavos en esta batalla. Pues Blutin' the Water para empezar. Estamos en cabeza. No nos alejamos mucho. Blutin' the Water que creo que ha bajado el precio, tío. USP Kill Confirme. Cuidado con esta. 55 pavos. Menos mal. Me adelanta el segundo. Perfecto. Zully, necesito que consigas algo. Vale. Fue el inyecto por ahí. Al menos ese se va alejando ya, ¿vale? Es importante que uno sea que uno sea el banco. Hostia, la Prince Sim. El banco soy yo, cabrón. El banco soy yo. Zully, te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Sigue siendo el banco el del medio, está claro. Necesitamos algo que merezca la pena. Venga, una fuel inyector. Un cuchillito. Algo tiene que salirle, por el amor de Dios, tú. Que le sacamos 200 dólares. Y quedan cuatro cajas. Pero yo creo... Y le sale la ca... Pues como estáis viendo, la cajada. La caja da bastante, tío. Me toca la Isoforus. Estoy fuera. Joder, si da esta puta caja, tío. Qué puñetera barbaridad. Es imposible, ¿no? Tiene que salirle... No sé cuál es el drop más grande que te puede salir aquí. Veo cuchillos y tal, pero nada, Wildfire, fíjate. Ahora le toca algo de 100 pavos. Ok, nos hemos quedado en el medio. Se han llevado 1900, que es prácticamente el triple. Le voy a dar una oportunidad, ¿sabéis por qué? Es fácil. En una hemos quedado primeros. En los siguientes segundos. Ahora, ¿qué es lo que toca, chavales? Aprender a contar con Black. En tercera posición. Es uno entre... Es uno para tres, por lo tanto, debería ocurrir magia. Ok, de acuerdo. Venga, va. Venga, va. Eso. Cosas malas. O sea, cosas malas. Una Glock, esa USP, por ejemplo, está perfecto. 33 pavetes. Venga, va. Eso sí. Espero que el resto empiece a ganar rico, rico, rico. Porque si no, estamos jodidos, ¿vale? Acá fue el Injector. Sacamos 100 dólares de diferencia. Eso está bien. Le voy a tocar la Glock de 40 pavos. Pensé que era la de 80. Venga, por favor, por favor, por favor. Que les toque. Mueve esa USP. Está bien. Pero no estamos ganando suficiente dinero. Necesito que pete de alguna manera esto, ¿eh? Sacar fue el Injector. Está guay. Venga, va. Pero me da la sensación que antes se ha ganado mucho más, ¿no? Podemos hacer ahora batallas si queréis uno para tres. Ahí vemos más drops. Pero ni tan mal esta caja. Ni tan mal. Venga, va. Maca, cuidado con esa AK que no sea... Vale, perfecto. A ver. Tiene que ocurrir una puta catamombé, chicos y chicas, para perder esto. Así que... ¿Nos llevamos? Ahora sí que sí. ¿Cuánto nos llevamos? 1.800. Joder, pensaba que era menos. Ok, ok, ok. Ni tan mal. Vale, lo voy a dejar así. ¿Cuánto es esto? 1.310. Yo creo que para una batalla de 15 cajas, una batalla final loca merece la pena. Y vamos a hacer una batalla de 3 para 3 y ahí sí que se va a ver si esta caja merece o no la pena para que le deis vosotros un try y a ver si tenéis suerte, chavales. Venga, va. Fijaros, lanzamos besitos aquí, Drop, y ahora nos va a dar un cuchillo. Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap, una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. os enviarán dos ofertas. Una en la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. ¿Cómo vais a ver? Bueno, una WP Wildfire ni tan mal, ¿vale? De momento de cabeza, chavales, importante, os recuerdo que si ganamos esta batalla todo lo que nos llevemos se divide entre 3, ¿vale? Entre lo que veis aquí. O sea, ahora mismo, por ejemplo, llevaríamos 110 pavos. Hemos puesto 1.000. Para mí, chicos y chicas, nos van a ganar ahí 2.000, 2.000 y algo estaría bien. Al fin y al cabo es una batalla al 50%. Por lo tanto, evidentemente, lo de duplicarse y triplicarse sería raro, ¿vale? Si te duplicas, esta caja está de puta madre, pero de momento, bueno, los guantes esos, aunque salvo un poquito ahí. Venga, va, 50 pavos por debajo, que diga. Venga, va, por favor, por favor, por favor. Más o menos igual. Bueno, nos acercamos un poquito. Venga, va, 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 va. AK fue el inyector. Yo sé, pero es buena. No me jodas. A ver, queda la mitad, que no punda el cúnico. Vale, unos guantes, pero le toco el AK. Joder, tío. Como odio cuando te toca un hit y al otro también, ¿sabes? Es como, oye, dame un poquito de campo. Venga, va, remontamos ahí con esa AK un poco, creo. Pero estoy tragando saliva de... Uf, vale, venga, un poquito remontamos ahí. Estoy tragando saliva de que lo veo jodido de cojones, eh. Le toca el cuchillo, estamos fuera, tío. Yo creo que estamos fuera, chavales. Son 300 y algo pavos en 4 cajas, eh. Bueno, eso ayuda un poco. Pero estamos a 200, tío. Tiene que salir un hit y al no. Le toca el cuchillo. GG. ¡Puta de la madre, tío! Me estoy arrepintiendo, no sé si abrir otras, tío. No sé si hacer... Cuidado. No, no. Nah, imposible, tío. Le toca la... Le toca la Prince Team. Nah, tío, estamos fuerísima. Pero se gana bastante. Estoy flipando, eh. Fijaros, 2000. Es que te duplicas. En una batalla al 50%, así duplicarte está de puta madre, eh. Qué mierda se hago, chavales. Me quedan 1400 pavos. Vamos a repetirla esta. Vamos a repetirla esta, va. Vas a confiar en que hay muchos drops. Recordad que hemos empezado con 2400 pavos, ¿vale? Si nos toca más o menos lo mismo, esquivamos bala. Venga, empezamos guay, empezamos guay. Venga, va, con un poquito de diferencia. Pero lo dicho, esta caja la recomiendo, eh. O sea, entiendo. Oh, la leche, tío. Madre mía. Nada, 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 ya está. O sea, nos ha costado antes remontar 300 pavos, vamos a remontar 1000. O sea, es que, es que tiene que ocurrir el que tiene que ocurrir. Qué putada, tío. No me lo creo. Eso ayuda. Pero toca la M4 esa. El pedazo de combat que tenemos que hacer, tío. El pedazo de puto combat que tenemos que hacer, tío. El pedazo de puto combat que tenemos que hacer. Tócalo fue el inyecto, se va a alejar. Es que, te puede tocar a ti un par de drops seguidos, tal, jiji. Pero es que, a la mínima le va a tocar a él porque esta caja está cheto de cojones, tío. O sea, es como, muy difícil remontar distancias lejanas, tío. Te tiene que tocar barbaridades. Y es que la peligro inminente creo que es lo más heavy que ha tocado de momento, ¿no? Con diferencia. Quedan 5, chavales, quedan 5. 2 charlatanes, son 89 pavos para él. Qué locura esta puta caja, tío. Qué locura esta puta caja. De nuevo la charlatán. Nos toca esta. Nos toca a él. ¿Veis a lo que me refiero? Si nos toca a nosotros, le toca a él, tío. Pues última caja, chavales. Última caja y nos despedimos. Ay, me quedan 338 pavos. No sé qué hacer. Hoy es el peor día de la historia, perdonad. Pero es que va muy bien esta caja. Ahora da más de 2000, ¿no? ¿Cuánto ha dado? 2100 de nuevo. Un rubí, tío. Pues puede pasar lo que estáis viendo en pantalla. A ver, la última calentada que se me ocurre con esta caja es hacer esto. Y creo que lo voy a hacer. Le voy a meter todo lo que tengo, que son un millón de puntos. Nos dan una skin de 300 pavos. Uno para cuatro. No nos ha dado absolutamente nada en todo lo que acabamos de ver de tres para tres. Como ahora nos da un hit, me rayo de cojones. No voy a dar besitos, la verdad. Vale, acá. 39 pavos. No nos ha salido nada mucho. Venga, va, por favor, no me des nada, ¿eh? Ok, ok. Vemos ahí ya algo interesante. No me des nada, ¿eh? Vale, esa es la banca de nuevo. Ok, tenemos la banca en medio. Vale, nos queda más de la mitad. Nos queda más de la mitad. Parece que ese cuchillo lo dan con los cereales, la verdad. A ver, nuestro rival ahora mismo es Zully, ¿vale? Si Zully consigue algo, sería bonito. Pero esto me da a mí que va a ser sufrido hasta el final, tío. Por favor, Zully, por favor. Nos acaban de joder vivos. Pero es que este, el caja regale ese cuchillo todo el puto rato, ¿o qué? Estamos fuera, chicos. Habríamos remontado todo lo que hemos perdido, tío. 2.400. Era justo con lo que he empezado, tío. Pues hay días así y nos vamos a ir jodidos, nos vamos a ir jodidos, la verdad, pero con una caja que merece mucho la pena si tenéis suerte. Así que nada, chavales, espero que os vaya mejor. Suerte también con los sorteos que son una auténtica bestialidad. Volveremos el martes más fuertes. Los quiero. Chao, chao. 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 ¡Gracias!